¿Qué harías si tuvieras en este momento, en tu cuenta bancaria, un millón de dólares? ¿Has pensado alguna vez qué harías con tanto dinero? ¿En qué lo invertirías? ¿En qué lo gastarías? ¿Crees que te duraría? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque he descubierto a través de varios libros que he leído, algunas personas, las historias que me han contado, que si nosotros no tenemos la mentalidad adecuada para manejar cierta cantidad de dinero, ese dinero se nos va a ir de las manos, va a desaparecer. Incluso he escuchado historias de personas que se han ganado la lotería y que al año no solamente se les terminó todo ese dinero que se habían ganado, sino que además tienen muchas más deudas de las que tenían al principio. ¿Por qué? Porque no se vieron qué hacer con tanto dinero y se agarraron comprando muchas cosas pasivos, propiedades que después a la larga les van a seguir robando mucho dinero de sus manos. Soy de los que creo que cuando algo llega fácil a tu vida, cuando alguien llega fácil, fácil se va. Es decir, si ese millón de dólares apareciera de repente en tu cuenta bancaria o si te ganara la lotería, no es lo mismo que si tú te lo ganaste a pulso, con tu trabajo, con lo que has estado haciendo, con aquellas cosas que aplicas en tus negocios. En ese caso estoy seguro de que ese dinero seguiría creciendo. Pero aquí estamos hablando de un millón de dólares que apareciera mágicamente o que alguien te regalara o que lo heredaras de algún familiar. Yo creo que todos tenemos en esta vida una cuenta, lo que yo le llamo una cuenta bancaria universal, una cuenta donde nosotros hacemos depósitos y retiros. Ahí es donde vienen algunas recompensas que a veces recibimos sorpresa, que no nos esperamos. Esa cuenta bancaria, cuando tú haces una buena acción, cuando tú aportas algo valioso a la vida de alguien más, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo un depósito en esa cuenta bancaria universal, que algún día vas a recibir ese dinero que invertiste allí y lo vas a recibir con muchos intereses de regreso. Por eso, si es que quieres generar una gran fortuna, ¿en qué te debes enfocar? ¿Cómo tú puedes aportar algo de valor en los demás? ¿Y cómo lo puedes hacer en gran medida? A mayor medida que tú aportes valor en la vida de otros, mucha mayor va a ser esa recompensa que vas a recibir en tu vida. Existe una ley que muchos la conocen, creo que ya has oído hablar de ella. Es la ley de causa y efecto. Y esta ley lo que nos dice es que toda causa tiene un efecto. Es decir, todo lo que haces tiene una consecuencia, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Y si aquello que tú hiciste, aquella causa, aquella semilla que sembraste, es algo positivo, la recompensa que vas a recibir va a ser algo muy positivo. Si aquello que hiciste es negativo, vas a recibir algo negativo. Y si no haces nada, no vas a recibir nada simplemente. Aquí venimos a esta vida. Nuestro propósito siempre debe estar relacionado a ayudar a los demás, aportar un valor en esta sociedad. Y la mayoría de las personas más ricas del mundo son personas que han hecho algo, han creado un sistema que aporte algo de valor a los demás. Y por eso han generado tanta fortuna. ¿Qué necesitas entonces para poder generar esa fortuna, en tu propia vida? En primer lugar, necesitas desarrollar una mentalidad diferente. Necesitas aprender muchas cosas, educarte, capacitarte, desarrollar una serie de habilidades que necesitas. No solamente para poder tener ese dominio sobre el dinero, sino para poder generar esa fortuna. Y en tercer lugar, necesitas mucho trabajo, mucha perseverancia. Tendrás que superar obstáculos, viejos paradigmas, y muchas cosas que se te van a presentar, que te van a dificultar en tu meta de generar una gran fortuna. Así que si en este momento tú me preguntaras, bueno, ¿y tú qué harías con un millón de dólares? Tú, Víctor, ¿qué harías si en este momento alguien te regalara un millón de dólares? No lo sé con exactitud, pero yo creo que la mejor opción sería no comprarme un montón de propiedades, no comprarme un montón de cosas materiales, ni siquiera invertirlo en algún negocio, porque tarde o temprano ese negocio llegaría al fracaso, porque yo no construí esa fortuna desde el principio, con mi esfuerzo. A lo mejor una de las mejores opciones sería donarlo, o donar una parte y la otra parte invertirla, o gastarla más bien, en dos cosas, en las cuales son los gastos, los principales gastos que a la larga no te hacen más pobre, sino que te enriquecen. Y como de otra manera ese dinero se iría de mis manos, número uno, lo invertiría en educación, porque yo sé que a la larga esa educación me permitirá generar una fortuna desde cero. Y en segundo lugar, lo invertiría en viajes. La educación y los viajes no son un gasto, bueno, son un gasto que a la larga no te quita, no te hace más pobre, sino que te enriquece. Yo puedo viajar a otros países, conocer gente, crear, aprender de ellos, crear alguna asociación. ¿Puedo invertir en mi educación, en algunos cursos que me permitan a mí generar esa fortuna? Así que quiero dejarte con esa reflexión. ¿Qué harías tú si te regalaran un millón de dólares? Y coméntame aquí debajo de este video si estás de acuerdo en que lo que ya fácil llega, fácil se va de tus manos. Mi nombre es Víctor Toscano y te invito a que te suscribas a mi canal para que recibas mis siguientes podcasts en video como este. Sígueme en Facebook y en Twitter. Muchas gracias.